¡Muy buenas noches! Bienvenido, querido país, nuevamente al programa que une a la familia ecuatoriana. Gracias a todo el Ecuador por juntarse en este momento con la señal de Teleamazonas para ver el programa número uno de la televisión, 100 ecuatorianos. ¡Sí, sí! Oigan, me voy a tomar un segundito antes de arrancar porque estamos celebrando algunas cosas que considero muy, muy importantes. Lo primero es agradecerle a toda la gente que está hablando del programa, que se ríe con las cosas que suceden acá. Esto es exclusivamente natural y orgánico lo que pasa con las familias ecuatorianas, lo que nos traen de sus vidas, lo que quieren compartir con nosotros. Acá simplemente estamos para escucharlos, jugar, divertirnos y, por supuesto, reír con ellos. Así que gracias a la gente que se toma la molestia de 7 de la noche a 8 de la noche y ver nuestro programa en serio. Muchísimas gracias a la gente que comenta en redes, a la gente que quiere jugar. Bienvenidos desde ya. Este programa es exclusivamente para toda la gente que vive en el territorio nacional y a través de redes sociales a nivel mundial. Así que, señores, fuerte el aplauso para todos. No puedo estar más contento con todo lo que sucede y queremos seguir jugando, llevar alegría y, como siempre lo digo, vamos a olvidarnos un poquito de lo que está pasando afuera. Yo sé que es complicado, pero vamos a meternos en el mundo donde verdaderamente queremos conocer lo que pensamos los ecuatorianos. Y para eso estamos acá. Hoy tenemos un gran programa, señores. Así que, perdón que lo haga, pero es que me tengo que meter en el papel. Ellos son investigadores privados. Ellos están listos. Pero ya cámbienme la música, pues no sea tan lento, señor Flecha. Ellos vienen hoy día a descubrir cuál es el secreto de este programa y tienen más de un secreto, tal vez de este servidor. ¡Ay, qué miedo! Señores, bienvenidos, los agentes Puga Meleses. ¡Agentes Puga Meleses! ¡Infíjamos el grado! ¡Adiós! Como dice el meme, tengo miedo, tengo miedo. Por el otro lado, ellos en cambio saben de sobrevivencia y dicen que saben cómo sobrevivir a los ataques de los agentes. Porque ellos son los Scouts. ¡Bienvenidos, los Félix! ¡Cómo estamos, los Félix! ¡Bien, bien, bien! ¡Réjate bien, bien, bien! ¡Súper, súper, súper bien! Muy bien. Equipo de Scouts versus agentes secretos. Ese es el programa que tenemos preparado para ustedes hoy. Pero antes de arrancar el juego, quiero decirles que hoy estamos, bueno, no solamente hoy, todo el mes de octubre, estamos celebrando el mes de la risa. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer durante todo el programa. Que saque una sonrisa, que nos haga olvidar de todas las cosas malas, que nos haga enamorar de lo bueno que tiene la vida, que nos riamos, que compartamos lo positivo, para que al final terminemos así. Bacán. Este programa tiene que terminar siendo bacán. ¡Vuélvete loco! Y si no sonríes, este es pa' ti. ¿Ok? Señores, hoy vamos a jugar muchísimo con las emociones, con los emoticones de la sonrisa. Queremos, en serio, sacarte una sonrisa en casa. Así que si estás ahí con tu gente, vamos, momento de hacerlo reír. También invita a la gente a jugar, que ese es el único objetivo que tiene este programa. Gracias a toda la gente buena que comenta. Y a los que no, se les quiso igual. Señores, vamos a empezar a jugar. Estamos listos entonces, familia ecuatoriana. Ya saben, a través de www.telemazonas.com también puedes inscribir a tu familia, equipo, como lo quieras conformar. Con que sean mayores de edad, nosotros estamos listos para recibirlo. Arrancamos y jugamos con capitanes. Ronda simple. Vamos a jugar. Jenny y Marcela, adelante. A Marcelo, perdón, le dije Marcela. Bienvenido a Marcelo, le dije, perdón. Marcelita, Jenny, bienvenida. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cuánto protocolo? ¿Por qué le saluda con las dos manos? Porque los scouts tenemos la buena costumbre de saludar izquierda sobre derecha. La mano izquierda cerca al corazón. La mano izquierda cerca al corazón. Exacto. Más sinceridad. Y digamos, no se puede saludar así. Hola. O sea... Entre hombres, con mujeres sería más irrespetuoso, ¿no? Claro. Ok, chicos, vamos a empezar a jugar. Les recuerdo las reglas, y esto va para todos los participantes. Y en casa también se está jugando con nosotros. Una mano adelante sobre el tablero, la otra atrás. Vamos a esperar a que terminen de hacer la pregunta para que puedan contestar. Caso contrario, tendrán que responder únicamente hasta donde han escuchado. Muy bien. Luego, presionado el botón, tienen un tiempo máximo de tres segundos para poder dar su respuesta. Esperamos que sea la más popular. Para esta ronda simple, tenemos siete respuestas favoritas. Las ponemos en tablero. Y... ¿Sabe qué? Como dice la canción... Bailémoslo un poquito. Y dice... ¡Epa! Como dice la Macarena, ¿qué canción se baila en grupo? Jenny. Banda. ¿Cuál? Banda, canciones de banda. ¿Canciones de banda? A ver, ecuatorianos coinciden. Escuche bien la pregunta. Marcelo, así como la Macarena que acabamos de bailar, ¿qué canción se baila en grupo? ¿Qué canción? Eh... No sé. Una coreografía de salsa, por ejemplo. Coreografía de salsa. Ecuatorianos. ¿Conciden? Jugamos con Diego y con Catalina. Pero vamos primero con Diego. Desde ahí nomás, tranquilo. Diego, escúchame bien la pregunta. Así como la Macarena es una cancionada, no un estilo, una cancion. ¿Qué canción se baila en grupo? Lambada. Lambada. ¿En grupo? Eso sonó a una... No, eso no lo puedo decir. Ecuatorianos coinciden. Está lambada. No hay lambada popular. Tenemos chance con Catalina. Así como la Macarena, ¿qué canción bailas en grupo? El meneíto. El meneíto. Ecuatorianos coinciden. El meneíto es el amado popular. Así que jugamos con los agentes Puga Meneses. Muy bien. Marcelo, quiero que me presentes a tu equipo, por favor, esta noche. Muy bien. Los agentes... La gente M, que está aquí, mi hijo mayor. La gente Made, mi hija. ¡Ay, bien! La gente Kat, mi compañera de la misión más difícil que me ha tocado en mi vida. 30 años juntos. Más de 30 años. Vamos, fuerte el aplauso. Qué lindo. Qué vamos a hacer con el premio, si ganamos. Bueno, tenemos un proyecto inmobiliario que nos va a servir para ponerle la primera piedra, estudios y todo. Esa es nuestra misión. Bueno, si es algo personal, si es algo familiar, entonces estamos 100% a favor y esperamos que se vea. Así que vamos a jugar bien, vamos a ganar. Catalina nos dio la respuesta, así que jugamos con María Beatriz. Muy bien. La pregunta de 100 ecuatorianos es, así como la Macarena, ¿qué canción bailas en grupo? Me voy a decir el YMCA. El YMCA. El YMCA y una canción que se baila en grupo. ¿Ecuatorianos coinciden? Sí, 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 sí. Marcelo Jr. Así como la Macarena, ¿qué canción bailas en grupo? El cumpleaños feliz. Se baila el cumpleaños feliz. No sabía, me he perdido todo, he quedado mal en todos los cumpleaños a los que he ido, porque no sé cómo se baila. ¿Me puedo poner la canción de cumpleaños feliz? Quiero que Marcelo Jr. la baile porque no sabía que había coreografía. A ver. A ver. Así que el cumpleaños feliz, ecuatorianos coinciden. ¿Qué es lo que se baila en grupo? Ay, doble strike, muy rápido. Se están reuniendo los Fénix para ver si les pueden robar este puntaje. Vamos a concentrarnos, tal vez la primera pregunta siempre se juega con un poquito más de nervios, pero Marcelo, necesito que estés tranquilo, esta investigación es importante. Así como la Macarena, acuérdate de tus tiempos mozos cuando bailabas, cuando estabas en la fiesta de fin de año. ¿Qué canción bailas en grupo? De algún equipo, la barra de algún equipo de fútbol, puede ser. ¿Ecuatorianos coinciden, tal vez? No iba por ahí, queridos amigos investigadores. Hay que investigar un poquito más el baile. Ahora los Fénix tienen la opción de poder robar este puntaje. Miguel, tienes cara de que bailas mucho. Así como la Macarena, ¿qué canción se baila en grupo? El acerejé. ¿El acerejé? El carapicho. El carapicho. Sopa de caracol. Sopa de caracol. Jenny, excelentes canciones, todas muy bailables y coreógrafas. Todas, todas. Vamos a ver. Tenemos el acerejé, el carapicho y el sopa de caracol. ¿Una mejor o te quedas con una de las cosas? No, me quedo con las de mi equipo, vámonos con el carapicho. Con el carapicho. Yo sé que estamos en juego, pero ¿me puede poner un segundito el carapicho? No recuerdo bien cómo se bailaba. La bailarina está aquí. Ah, pero usted, cánteme. Cante, cante. ¿Cómo se baila? Esto no se baila así. Venga acá, Miguel. Vamos. Miguel exclusivamente va a bailar ahí enfrente. ¿Cómo se baila? Póngaselo otra vez. Qué buena onda que tiene, qué buena onda. No sabía que se bailaba así, pero me ha gustado. Chicos, este es el primer juego y estamos tan solo con dos respuestas descubiertas de las tantas populares que tenemos en el juego. Nos han dicho el carapicho. Así es, así es. Muy bien, una canción que sí se puede bailar en grupo, por supuesto. Ecuatorianos, coinciden ahora. Démela. Por supuesto que sí, estaba en el carapicho. Muy bien, chicos. Han logrado robar puntaje. 49 puntos se lleve en este momento el equipo de los Fénix. Y vamos a descubrir cuáles eran esas otras canciones. A ver si el público la baila también. Deme la número 7, por favor. No sé si se bailaba así, pero así lo sentí. Número 6. ¿Cómo es? Ay, yo no me acuerdo cómo se bailaba. Vamos a la siguiente canción. Número 4. Número 2, señores. Teníamos en la serie G también. Muy bien. Muy bien. Me gusta, señores. Todo esto para ustedes. Bien, felicitaciones. A los dos equipos han hecho su juego. Muy lindo lo que ha pasado en esta primera parte. Tenemos ya 49 puntos para el equipo de los Fénix. Cero todavía para los Puga Meneses. Pero esto recién está empezando. Vamos a seguir acá divirtiéndonos. Espero que usted en casa también haya bailado. Ahora vaya. Tranquilícese un poquito porque nos vamos a la pausa comercial. Regresamos con más de 100 ecuatorianos dicen. Muy bien, nosotros continuamos acá en 100 ecuatorianos dicen sacándole una sonrisa o intentando por lo menos a toda la familia ecuatoriana. Este es nuestro objetivo y durante este mes sonríele a todo. Si el señor de al lado no sabe manejar, sonríele. Si tu esposa te encuentra con... No, mentira. Ahí no me meto. Señores, vamos a jugar. Se nos viene en este momento. Tenemos 49 a cero, así que esto recién está empezando. Vamos con la segunda ronda simple en este momento. A jugar, señores, y a ganar por más puntos y más diversión acá en el programa. Verónica Imade, vamos. Hola. Ay, qué lindas, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, chicas. ¿Listas para jugar? ¿Listas? ¿Listas? Ok, vamos ahí. Dice así. Ronda simple tiene siete respuestas populares. Las ponemos en tablero, por favor, y dice así. Dicen que los mosquitos nunca son invitados a las fiestas de insectos. Porque siempre se terminan chupando todo. Perdón, así dice. No es culpa mía. Bueno, le preguntamos a 100 ecuatorianos. ¿Qué métodos usas para aliviar una picadura de mosquito? Verónica, usted tiene que saberlo, ese scout. El hielo. Hay que poner hielo en el picasón. Hay que poner hielo. Claro. Hielo. Acabamos de desbloquear un nuevo secreto. ¿Ecuatorianos coinciden? Los ecuatorianos no lo sabían. Sorry, no son scouts. María Beatriz, ¿qué método usas para aliviar una picadura de mosquito? Ponerte un ungüento, algún producto que es traficazón. Ponerte un ungüento. Un ungüento, ecuatorianos. ¿Coinciden? Una crema, un ungüento. Jugamos con los agentes Puga Meneses. Muy bien. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué dice Marcelo Junior? ¿Cómo te va? ¿Qué haces de tu vida? Cuéntanos. Tengo un negocio de educación. De educación. ¿Cómo es este negocio de educación? Es un negocio de asistencia educativa. Damos servicios de preparación para exámenes, asistencia central de trabajos, para pruebas. Muy bien. ¿Eres psicopedagogo? Empecé yo como instructor de mi negocio y ahora cuento con un equipo de trabajo. Ah, tú tienes el equipo. Muy bien. Felicitaciones. Me encanta eso, ¿eh? Me encanta poder ayudar a más gente. Vamos a jugar un poquito. Dice, ¿qué métodos usas para aliviar la picadura de un mosquito? Me pellizco la picadura. Hasta que se vaya el dolor. Un dolor con otro. Exactamente. Un clavo saca otro clavo. Literalmente. Siempre funciona, de hecho. Siempre funciona. ¿Y si te pica en un lugar así más sensible igual? No hay lugar que no aguante un pellizcón. Atención, no hay lugar que no aguante un buen pellizcón. Filosofar. Confirmo. Un me pellizco, dice. Me pellizco. Ecuatorianos, coinciden. Mira, tú no les gustan. No son masoquistas. ¿Qué método usas para aliviar una picadura de mosquito, Marcelo? Rascarse. Se lo rasca. Es lo más sencillo. Vamos por lo básico. La experiencia de un hombre. Me pica, me rasca. Dele. Vamos. Ecuatorianos, coinciden. Catalina, jugamos. ¿Qué método usas para aliviar una picadura de mosquito? Yo creo que aloe vera o sábila. Sábila. Eloe vera. Muy bien. Aloe vera, sábila. No sé si será lo mismo o no, pero ecuatorianos coinciden. Ay, Dios. Vamos, vamos, vamos. Dios. Se preparan en este momento los Fénix Segundo Strike. María Beatriz, tú arrancaste con esto. ¿Qué método usas para aliviar una picadura de mosquito? Esta es tradición de mi abuelita. Ella se hacía una cruz. O sea, hacerte una cruz. Una cruz. Y te pagas. ¿Se ponía a rezar o qué? También la persignación. Por favor, Diosito, que ya no me pique. Una buena pregunta sería, ¿cuál es el peor lugar donde te podría picar un mosquito? Eso me gustaría escuchar en algún momento, ecuatoriano. En el ojo. Y sí me ha picado en el ojo. Bueno, 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 bueno. ¡Qué sana que eres! ¿Qué método usas para aliviar una picadura de mosquito? Hacerse una cruz. Yo no sé si eso tiene alguna lógica, pero la verdad que yo creo que el 99% de los ecuatorianos lo hacemos, ¿no? Sí. Hacemos la cruz, digamos, para que se esparce y ya no pique tanto, tal vez. Podría ser una lógica. Una cruz. Vamos. Porque esa picadura es maldita, ecuatorianos, coinciden. Sí, se hacen una cruz, ¿eh? Seguimos jugando. Marcelo Junior. ¿Qué método usas para aliviar una picadura de mosquito? Me pongo repelente. Pero si ya te picó. Para que no me sigan picando. Claro, con una es suficiente. Me pica el primero, luego me pongo repelente para que ya no me piquen. Claro. Muerto por mil, pero no por diez mil. Te lo compro. Ecuatorianos, coinciden. Repelente, bien. Seguimos jugando. Seguimos jugando y esto ya se puso bueno. Vamos, Marcelo, nuevamente. Vamos. ¿Qué método usas para aliviar una picadura de mosquito? Alcohol, meticol. Alcohol, meticol. ¿Cuál? ¿El que se pone acá o el...? Los dos. Los dos. Para la picada, para que no pique. Para la picada, para que no... Para matar al mosquito. Vamos, vamos. Alcohol, ecuatorianos, coinciden. Bien, ¿ah? Les gusta jugar al límite. Ya vi, les gusta andar por el filito a ustedes, cerca de perder, pero ahí va. Así me gusta, que comencemos a pensar más como pensamos los ecuatorianos y sacar esas cosas que tenemos en el baúl de recuerdo. Así que, Catalina, nuevamente, ¿qué método usas para limpiar la picadura de un mosquito? Para aliviar, no para limpiar, para aliviar. Tomar un baño. Tomar un baño. Me siento sucia. Me acaba de picar un mosquito en la... Aliviar, ahí se... ¿Qué tal fue la picada? Va a limpiarse. Buena, buena, va. Se da un baño, ecuatorianos. ¿Y ustedes coinciden? No. Imagínense, aquí en la costa sería la cuenta del agua carísima, entonces, de tanto bañarse. Félix, vamos con ustedes. Ustedes saben de supervivencia. Ustedes saben lo que se tiene que hacer. Pero no nos vayamos tan complicados. Vamos con lo que pensamos los ecuatorianos. ¿Qué método usas para aliviar una picadura de mosquito? Miguel. Ponerme agua fría. Agua fría. Verónica. Mentol. Mentol. Mentol, mentol. Mentol y agua fría. Jenny, ¿con cuál te quedas o tienes una mejor? No, me voy con el mentol. El mentol. ¿Van a poder robar esos 66 puntos, señores? Mentol. ¿Coinciden, ecuatorianos? Sí, 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 sí. ¿Estaba bien? Vuelven a sumar y se llevan ahora 130 puntos en total. Pero vamos a descubrir cuál era esa número 5, señores. Colonia. Claro, para que ya no solamente no pique, sino que también huela rico. Ah, hay que ponerse Colonia. Muy bien, señores. 130 puntos, como dije. Cero todavía los agentes fugameneces. Vamos, vamos, vamos. Tranquilidad, señores. No vamos a la pausa comercial, pero al volver se duplica puntajes. Vamos a jugar ronda doble. ¡Ánimos! Muy bien, querida familia ecuatoriana, listos. Espero que sigan ahí todos reunidos en casa jugando, divirtiéndose. Nosotros por acá, con la novedad de que los Benis tienen 130 puntos versus cero todavía de los agentes fugameneces. Y esto está a punto de cambiar porque se nos viene ronda. ¡Doble! ¡Bajamos! ¡Jugamos! ¡Vamos, vamos! Miguel y Marcelo Jr. Bienvenidos, chicos. Ok, vamos a jugar. En este momento tenemos una ronda doble de seis respuestas populares entre los ecuatorianos. Las ponemos en tablero y esto dice así. ¿El deporte beneficia la salud y mejora el estado de ánimo? Sí lo practicas, por supuesto. Aunque, pensándolo mejor, le preguntamos a 100 ecuatorianos. ¿Qué deportista ecuatoriano viste por la tele que te hizo vivir la emoción del triunfo? Marcelo Jr. Jefferson Pérez. Jefferson Pérez. ¿Ecuatorianos coinciden? Por supuesto, nuestro primer medallista olímpico. Jugamos con los agentes fugameneces. Qué felicidad nos vio ver a Jefferson Pérez ganar esa primera medalla olímpica. Llorábamos, nos juntábamos todos. Es una cosa increíble. Y de ahí en adelante esperamos que sigan llegando victorias que están llegando poco a poco. Muy bien. ¿Qué deportista ecuatoriano, Marcelo, viste por la tele que te hizo vivir la emoción del triunfo? Moisés Caicedo. Moisés Caicedo. Muy bien. Vamos a ver, Moisés Caicedo, ecuatorianos. No estaba Moisés Caicedo. Muy bien. Bueno, Catalina, ¿qué deportista ecuatoriano viste por la tele que te hizo vivir la emoción del triunfo? Andrés Gómez. Andrés Gómez, claro, tenista, primer ganador y único de la Roland Garros para Ecuador. Ecuatorianos, coinciden. No saben de tele. ¿Cómo no les emocionó eso? Se preparan los Fénix con este segundo strike para jugar. A ustedes les gusta ir por el filo, por el borde, por el miedo. Ya saben, Marietriz. Vamos, Marietriz. Hasta arriba. ¿Qué deportista ecuatoriano viste por la tele que te hizo vivir la emoción del triunfo? Richard Carapaz. Richard Carapaz, por supuesto. Con el giro de Italia. Richard Carapaz, ecuatorianos. Obvio que sí, ¿no? Sí. Richard Carapaz. Muy bien. ¿Qué deportista ecuatoriano viste por la tele que te hizo vivir la emoción del triunfo? El Chito Vera. El Chito Vera. Ganando en la UFC, partiéndole la mandarina en gajos a los demás. Chito Vera, ecuatorianos coinciden. Chito Vera lo tenemos, bien. Muy bien. Muy bien, Chito Vera es correcto, pero también tenemos a Michael Morales. Bien. Y no es precisamente Spider-Man, no. Michael Morales. Muy bien. ¿Qué deportista ecuatoriano también viste por la tele que te hizo vivir la emoción del triunfo, Marcelo? Rolando Vera. Rolando Vera. Hace algunos años. Ganador de la San Silvestre. El año no lo recuerdo. De la San Silvestre como cinco veces. Como cinco veces, ¿no? La última vez. ¿Qué año fue? ¿1987? ¿88? Sí. Era esa década, ¿no? Pero qué emoción, ¿no? Era su época. Y pasaban en directo, fin de año. Claro que sí. Así es. Qué emoción. ¿Usted recuerda ese momento? Claro. Donde iba trotando, ya llegaba el hombre y todos los ecuatorianos ahí. De ese tamañito, pequeñito. El hombre. Qué emocionante, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de los primeros triunfos que nos hizo vivir la emoción internacional. La de Rolando Vera, por supuesto. Que todavía no nacía. Pero lo investigado. Ecuatoriano, Rolando Vera. Coinciden, ecuatorianos. Tiene que estar. Sí. Seguimos jugando. Nos quedan dos. Ven, ven cómo son. Qué deportista ecuatoriano, ecuatoriana también, viste por la tele que te hizo vivir la emoción del triunfo. El Toño Valencia. El Toño Valencia. Doño Valencia, ecuatorianos. Más de una vez nos hizo sentir felices. ¿Coinciden, ecuatorianos? Doño Valencia, por supuesto. ¿Me ves? ¿Me ves? Bien, bien. Malllevados. Así era que se pongan los malllevados. Y jugaba en el Nacho, pues. Jugó en el Nacho, pero jugó mejor cuando jugó en liga, le cuento. Vamos, María Beatriz, nuevamente contigo. Voy a decir la... Es que escúchame, yo sé que todos son del Nacional, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sintiéndolo mucho. María Beatriz, ¿qué deportista ecuatoriano viste por la tele que te hizo vivir la emoción del triunfo? Eh, Neisy Dajómez de... Neisy Dajómez, sí. Neisy Patricia Dajómez. Con ese metro sesenta y siete, levantando la pesa para que Ecuador se llevara ahora nuevamente, nos hizo sentir a los ecuatorianos que todos estábamos cargándola con ella. Esa es la representación de la Fuerza Feminina Ecuatoriana. Vamos, carajo, todavía. Bien. ¿Será que coinciden ahora sí? Esa es la pregunta. ¿Ecuatorianos coinciden? Sí, 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 sí. Y sí, por supuesto que sí. Vamos. Felicitaciones. Me encanta este tipo de tableros donde la gente habla de Ecuador, de los logros de la gente ecuatoriana y esto es el reflejo de lo que hemos vivido en este juego de ronda doble. Felicitaciones. Gran juego de los agentes Puma Meneses que ya hacen 182 puntos revelando todo el tablero y lo igualan muy cerca, muy cerca de los 130 que tienen los pelis. Quiero decirles que ahora se iguala la cosa y en el próximo juego que tendremos, en el próximo tablero se define quién va por 2.500 adicionales de ronda rápida, de dinero rápido, perdón, jugando esta que se viene, que es la ronda triple, pero todo eso pasa luego de la pausa comercial, ¿eh? Venimos enseguida. Vamos. Bien, bien, bien. Muy bien. Al programa de hoy, señores, la hemos pasado así. Y yo estoy así de emocionado, gracias en serio a toda la gente por la buena onda, gracias a estos equipos, para ustedes también, Fénix, para ustedes también, queridos agentes, ¿ah? Muy lindo. Y no he conversado mucho con ustedes, ¿ah? Solo se han dedicado a robar en este juego. Así que por favor, querida familia Fénix, capitana, presénteme a su equipo. Bueno, con mucho gusto, tengo a mi derecha a Diego, él es jefe de unidad de caminantes, perdón, tengo a Berito, la que cuida a los niños, que es la Kela, Miguel, él es el jefe, es su jefe de grupo, él es el jefe de unidad de scout, el transportista, el todólogo. El todólogo. Él lo hace todo. Ustedes son scouts, cuéntale un poco a la gente del país cuál es su labor y dónde están. Bueno, nosotros somos de la ciudad de Ambato, estamos siempre listos para servir. Lo que hacemos es formar mejores ciudadanos, ayudar a los chicos que tengan espacios libres de cualquier tipo de violencia para que puedan ser ellos mismos. Me encanta. Bien, bien. ¿Y si ganamos el premio? Bueno, si ganamos, bueno, no si ganamos, que lo vamos a ganar. Ah, perdón, perdón. Lo que vamos a hacer es darles becas precisamente a nuestros chicos y también implementar nuestro grupo con carpas, con implementos precisamente para la seguridad de los chicos. Me encanta, me encanta que eso siga multiplicándose, vamos a trabajar por mejor Ecuador y por mejor gente en el país. Sí, exacto. Lo felicito. Y antes de seguir, porque bueno, en verdad, nosotros queremos hacer parte precisamente del movimiento Scout de nuestro grupo y te trajimos una pañoleta. Por fin, lo que soñé toda mi vida. Póngase acá que usted es más chiquita que yo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que poner? No, todo tranquilo, firme, rectito. Exacto, muy bien. Toma, mamá. Tú no creías en mí. Esto es un símbolo de que eres parte del movimiento Scout. Qué bacán. Y te comprometes a siempre hacer una buena acción todos los días. Haces tu buena acción y desatas el mood. Sáquemela. No, no, sáquemela. No, no. ¿Cómo que todos los días? Todos los días. Gracias, mujer. Qué linda, qué bella. Muy bien. He aprendido. Una vez Scout, nunca in Scout. No, toda la vida. Siempre en cabrón. Pero no hay que pagar mi impresía, nada, que todos los años me llega a la tarjeta. Muchísimas gracias. Es un honor. Mi mamá nunca creyó en mí. Señora, crea en su hijo. Pero ahora soy un Scout. Eso no crea que les va a dar puntos extras en el juego, ¿no? O sea, ya son mis favoritos, pero no les voy a dar puntos. Está bien. Vamos a jugar, señores. Pero antes déjenme recomendarles. Nunca había hecho una buena recomendación siendo Scout. Así que esta es mi primera recomendación, Scout. Si quieres tener un cabello hermoso e hidratado hasta por 36 horas, pruebe el nuevo Xavital con complejo hialurónico y Xavila. Este es el aliado ideal para darle a tu cabello la suavidad y brillo que siempre has querido. Encuéntralo desde 30 centavos en tu tienda más cercana. Usa y prueba el nuevo Xavital. Te lo dice un Scout de corazón. ¡Qué bacán! Señoras, señores, queridos amigos, es momento de jugar la querida ronda triple. ¡Vamos! Jenny y Marcelo. Véngase, véngase. Nuevamente juego con ustedes. Todo el éxito del mundo. Éxito. Bueno, ahorita hay que ser súper saludable. Escúcheme, para esta ronda triple, que es la que define todo, que es la que define quién pasa dinero rápido, vamos a tener seis respuestas favoritas en el tablero. ¿Está bien? Eso es lo que nos han dicho nuestros queridos ecuatorianos y dice así. Dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Y esa fue la razón por la que le preguntamos a 100 ecuatorianos. Cuando estás en la playa, ¿qué es lo que más disfrutas mirar? Jenny. El mar. Claro, si vas a la playa, quieres ver el mar. El mar ecuatoriano coincide. ¿Qué estás? ¿Qué estás? Jugamos con los Fénix, que se llevan una oportunidad de oro para arrancar. Muy bien. Diego, te me haces un personaje conocido, famoso, diría yo. No. No te he visto en otra parte. No creo. ¿En alguna producción cinematográfica? No creo. El cielo no es azul. Ay, amor, ay, amor. ¿De dónde? ¿De quién? Coco. ¿Héctor de Coco? No seas malo, no seas malo. No, no, no. El cielo no es azul. Ay, amor, ay, amor. Yo sabía que lo había visto, pero no sabía si era ahí, ¿eh? Pero bueno, escúchame. Dime. Cuando estás en la playa, Héctor, ¿qué es lo que más disfrutas mirar? El atardecer. Claro, hermoso. Hermoso. El atardecer, qué romántico. Qué romántico. Sí. Sí, está así. ¿Qué cuatro de nos coinciden? Sí, está así. ¡Vamos! El atardecer, correcto. Verónica, cuando estás en la playa, ¿qué es lo que más disfrutas ver? El amanecer. Ay. O sea, usted se quedó toda la noche en la playa. Claro, hay que pasar la noche. ¿Qué hizo todo el tiempo ahí? Una fogata. Y con la fogata había, ¿qué más? Acción. Acción en la playa. Ya, vamos a parar porque si no esto se pone muy picante. El amanecer, ecuatorianos, en el mar es hermoso. ¿Coinciden? Vamos, no importa, vamos. ¡Qué aburrido! Vamos, vamos. ¡Qué aburrido! Miguel, ¿usted ha ido al mar? Sí. Ay, ahora por si acaso digo, no sé. Cuando estás en la playa, ¿qué es lo que más disfrutas ver? Una cerveza helada. Sí, sí, sí. Chicos, es propósito, es propósito del concurso, ¿no? O sea, tan reprimida tiene la vida que en la playa recién la vez. Es que ahí pega, ahí pega, pues. Ahí pega, pues, claro. Está bien, está bien. Una hermosa y deliciosa cerveza helada. Verde a la playa lo más bonito, dice. Una cerveza helada, ecuatorianos, coinciden. Sí, 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 sí. ¡No, no es! ¿Usted sabe que yo ni la veo? Yo de una. ¿De una? Esa, pero sin verla esa. Hay que sentirla la maqueteladita y ching. Ok. No sonó horrible, ¿no? No sonó feo, digo, ¿no? No. Lo dije, tranquilo, lo dije rápido, digamos, para no hacer esa pausa incómoda. Ok. Vamos, tenemos ya dos strikes, así que se están preparando los agentes Foga Meneses. Vamos a jugar un poco más. Cuando estás en la playa, Jenny, ¿qué es lo que más disfrutas mirar? El paisaje. El paisaje. El paisaje. Sí, 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 sí. Ecuatorianos, coinciden. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. Ahí sí estaba. Vamos. Tenía miedo que se vaya a confundir la gente con el amanecer. Está bien. Bueno. Sí. ¿Cuándo estás en la playa? ¿Qué es lo que más disfrutas ver, Diego? A las chicas en bikini. El único que no es hipócrita. No es hipócrita. Señores, a las chicas en bikini. Chicos y chicas. Está bien. A las chicas le tienen que gustar ver a los chicos y viceversa en el mismo modo, en sentido contrario. Se entiende. Verónica, ¿cuándo estás en la playa? ¿Qué es lo que más disfrutas ver? Las ballenas jorobadas. Ballenas jorobadas, ecuatorianos, coinciden. Ay, no estaba. No, está. No estaba. Nos quedan dos opciones para que los bugameneses puedan robar puntaje. Atención. Tenemos dos opciones válidas o dos populares. Una sola opción es la que ustedes tienen que darme para ver si se ganan el juego y pasan a dinero rápido. Así que, Marcelo Junior, cuando estás en la playa, ¿qué es lo que más disfrutas ver? El cielo. El cielo. María Patriz. Las aves. Las aves. Catalina. Yo el cielo también. El cielo y las aves. Confirmo el cielo. El cielo es lo más lindo. ¿Es distinto que el cielo de la ciudad? Sí. Sí. ¿Sí? Más bonito. No, no, no. Muy bien. Mucho más bonito. Vamos. El cielo. Vamos, vamos, vamos. Tenemos el mar, las olas. El atardecer, los chicos, las chicas, el paisaje, el cielo. ¿Ecuatorianos? Vamos, 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 vamos. ¡Oh! ¡No estaba! Muy bien para los pelis, señores. Han ganado el juego. Se llevan 367 puntos. Ellos han sido los claros ganadores de esta primera fase de ronda de preguntas. Felicitaciones para ellos. Van a jugar por dinero rápido, pero antes quiero decirle a mis queridos agentes fugameneses que no se van con las manos vacías. Han hecho una buena misión y se llevan 200 dólares a casa para que, aunque sea, nos alcance para el saco de cemento. Vamos a arrancar con toda la fe y con todas las ganas este proyecto familiar. Les deseamos todo el éxito. Gracias por venir. Gracias. Que no les vaya bien, sino excelente. Señores, han sido los ganadores muy bien. Ustedes hasta el momento tienen, ¿sabe cuánto? 500 dólares es lo que se llevan hasta el momento. Pero espérense. Se pueden llevar 1.500 más si juegan bien dinero rápido. ¿Está bien? Antes déjeme solamente revelar, tablero, que es lo que la gente no adivinó. Número 6. Comida. No sé si es lo más divertido ver cuando voy a la playa, pero está bien. Comida. Número 4. El horizonte. Ver allá donde se pierde el mar y se junta con el cielo y cuando cae el sol, también todo. Eso es un espectáculo increíble. Muy bien. Sin embargo, señores, momento de pasar a la segunda fase del juego. Y este es dinero rápido. Para eso, querida capitana Jenny, elíjame a dos miembros de su equipo para jugar. Vamos a ir Diego y yo. Venga, por favor. Bienvenidos. Esta es la segunda fase del juego. Nos abrazamos porque les deseo desde corazón, desde scout a otro scout, que ustedes lo logren. Vamos a jugar dinero rápido y nos podemos llevar 1.500 dólares adicionales. Simplemente tenemos que responder. Cada uno, cinco preguntas a contrarreloj. ¿Lo podrán hacer? Esa es la gran pregunta. 1.500 adicionales para los scout que vienen desde Abato. Lo sabemos luego de la pausa. Ya venimos. Ok. Dinero rápido se nos viene a continuación. Así que éxito. Ya tenemos 500 en el bolsillo, pero nos hace falta 1.500 más para poder dar becas, para poder seguir implementando más accesorios para ese trabajo que hacen los scouts desde la ciudad de Abato. Así es. Así que todo el éxito Jenny y todo el éxito Diego. Vamos a ver qué sucede. Les pregunto, ¿con quién arrancamos a jugar? Conmigo. Ok, entonces te invitamos a la cabina musical de DJ's Flight Shop. Te voy a explicar lo que vamos a hacer a continuación. Cinco preguntas te voy a hacer. Me tendrás que dar tu respuesta en 20 segundos como tiempo máximo. Si no sabes la respuesta, dices paso. Si tenemos tiempo al final, te repito la pregunta. ¿Está bien? Dale. 200 puntos tenemos que sumar entre Diego y tú. Dale. Muy bien. Viendo al frente, tiempo en pantalla. Señores, Diego ya se encuentra ahí. Él no va a poder escuchar ninguna de las respuestas que nos va a dar Jenny. Atención. Esto dice así. Vamos. Jenny, un color alegre. Amarillo. Mencione una palabra monosílaba. Día. Ropa para hacer ejercicio. Shorts. Característica de las Islas Galápagos. Cien de tortugas. Día que empiezas a armar la farra. Viernes. Ok. Bien. Bien, 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 bien. Monosílaba, monosílaba. Me tupí. Una, ¿verdad? Si yo pudiera decir algo, hijita. Ahora no puedo decir nada. Mono, mono. Pero vamos a ver. No hay respuestas incorrectas, eso sí te digo, ¿eh? Solo populares. Mucha gente puede haber dicho lo mismo. Mucha gente se tupió como yo. Esperemos que sí. Estoy segura que sí hay uno que otro. Vamos a ver respuestas en tablero. Respuestas en tablero. Todo el éxito del mundo, ¿eh? Desde ya. Vamos, vamos. Vamos, necesitamos 200 puntos. Querida Jenny, te preguntamos un color alegre. Tú nos dijiste. Amarillo. Amarillo. Un color alegre. ¿Cuántos ecuatorianos coinciden? 35. Vamos, vamos, vamos. Sobre todo porque es el color de la camiseta de nuestra tri. Claro, claro. Y de Barcelona. Quédeme nos en lo de la tri. Por favor. Mencione una palabra monosílaba. Ay, Dios mío, nos dijiste. ¿Cómo separas tú esa palabra? Dices, tía. Tía. No, me confundí porque pensé como una tilde. Se vino una tilde. Y dije, tía. Tía. Ninguno. Es una palabra bisílaba. Pude haber dicho. Ay. Pero no lo dijo. Pero ajapude. Imagínate. Bueno. Ropa para hacer ejercicio. Y tú nos dijiste. Unos shorts. Shorts. ¿Cuántos ecuatorianos coinciden? 27. Bien. Característica de las Islas Galápagos. Y tú nos dijiste. Tortugas. Una característica. Tortuga. Ay, ¿qué tal es Galápago? Tortuga. ¿Cuántos ecuatorianos coinciden? Pero bien. 33 personas lo entendieron así. Venga, esos cinco. Y toma el puñito. ¡Penic! ¡Penic! 10, 95. Vamos. ¡Penic! ¡Penic! Te preguntamos, ¿qué día empiezas a armar la farra? Y tú dijiste. Viernes. ¿Ecuatorianos coinciden? 25 más. Vamos. ¡Qué lindo! 120 puntos, señores. Felicitaciones. Está más de la mitad del trabajo hecha. Nos quedan 80 puntos. Que la logramos. Esperemos que Diego lo logre. La logramos. Vamos ahí. La logramos. Vamos a ver qué sucede. Un ratito te juntas al grupo. Yo lo invito a Diego que estaba en la cabina musical. Ven por acá. ¿Bailó? ¿Sí? Algo, algo. Sí, está bien. Escúchame, tenemos una buena noticia. Y es que solo nos hacen falta 80 puntos. De 200 posibles, ya Jenny hizo 120, más de la mitad del trabajo. ¿Está bien? Te explico lo que va a pasar en este momento. Es que te voy a hacer cinco preguntas y en tu caso te voy a dar 25 segundos para responder. Si no sabes una respuesta, dices paso. Si al final tenemos tiempo, la repito. Si me das una respuesta repetida, sonará. Tendrás que repetir o dar otra respuesta más bien. ¿Estás listo? Ok. Viendo al frente, por favor, a la pantalla. Tiempo. En pantalla, señores. Esto empieza así y dice por 80 puntos faltantes. Diego, un color alegre. Rosa. Mencione una palabra monosílaba. Perdón, no te... Una palabra monosílaba. Tol. Ropa para hacer ejercicio. Licra. Característica de las Islas Galápagos. Encantadas. Día que empiezas a armar la farra. Jueves. Ok, tiempo. Bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fénix, Fénix, 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 Fénix! Muy buenas respuestas. Me han gustado. ¡Fénix, Fénix, Fénix! Hacen falta 80. ¿Crees que están? Sí, sí, sí. ¿Coincidimos con los ecuatorianos? Sí, lo logramos. Revisamos entonces tablero. Muy bien. 80 puntos. Es todo lo que nos hace falta. Éxito ahí. Vamos. Respuestas en tablero. Atención, te preguntamos sobre un color alegre y tú nos dijiste... El rosa. Es un color alegre, ¿no? De la vida alegre. Sí, justamente. No pensé en eso, pero... Es así. ¿Cuántos ecuatorianos coinciden? Cuatro. ¡Epa! ¿Y qué pasó con lo que habíamos dicho? Amarillo era la más popular, ¿eh? Mencione una palabra monosílaba y tú nos dijiste... Sol. ¿Cuántos ecuatorianos coinciden? ¿Cuántos ecuatorianos coinciden? Veinticinco. ¡Vamos! Short era la más popular y Likre era la segunda más popular. Atención, nos quedan dos respuestas por revelar y 24 puntos. ¿Logran? ¿Sí? Sí, sí. Yo digo que sí también. Vamos. Te preguntamos características de las Islas Galápagos y tú nos dijiste... Quiero decirte que Tortugas era la más popular. Vamos a ver en qué puesto estaba Encantadas. ¿Ecuatorianos? Queridos, vengan para acá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde llegas a sacar tres? No. Solo te digo... Te quitamos la membresía de Boy Scouts. ¿Dónde llegas a sacar tres? Sí, lo hacemos. Vengan, vengan, acompáñenme. Vamos a juntarnos todos. Vamos, vamos. Diosito Sánchez. La pregunta era... ¿Qué día empiezas a armar la farra? Tú dijiste... Jueves. Jueves. Júntese, abrázense entre ustedes. Yo no quiero ver esto. Me voy a morir. 196 puntos. Estamos a cuatro de llevarnos 1.500 adicionales para un sueño de los Boy Scouts y hacer un total de 2.000 dólares. Con esto le podrían dar becas a más niños que no pueden pagarse el curso de los Scouts o la membresía de los Scouts y también para comprar más implementos y dar un mejor servicio a la comunidad. Todo esto es un empató. Atención. ¿Cuál es el mejor día o cuál es el día en el que tú empiezas a planificar tu farra? ¿Es el jueves o no es el jueves? ¿Es el jueves o no es el jueves? ¿Cuántos ecuatorianos coinciden con jueves? ¡Déle! ¡Déle! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos, familia! Señores, 2.000 dólares se va para esta enorme familia de los Scouts. Quiero decirles que su dinero lo van a ver reflejado en su cuenta de ahorro flexible de Banco Pichincha que te permite depositar y retirar tu dinero cuando quieras y que te da el 5% de interés desde el primer día. Banco Pichincha en confianza. ¡Lo hemos logrado, señores! Gracias por jugar con nosotros. Una familia más que se va contenta. Yo espero que no les vaya bien, sino excelente. ¡Chao, Ecuador! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima con más de 100 ecuatorianos! ¡Dicen! ¡Vamos!